Es que se me cae un poco Joder, es que ha salido Hombre... Que no, que era broma, que es que le tenía cosquillitas por aquí Bueno, vídeo de la 1 y 13 minutos de la mañana De ya domingo Último día de la Oscar Que poquito nos queda Que poquitos megas nos queda No Bueno, sí No ¿Y qué te ha bajado? Series ¿Qué más? Series Y películas Yo voy todo mandado ¿Mandado? Lo que me han pedido mis amigos y mi chica Tenemos un amigo en común que lo primero que dijo es ¿Pero ese no es sitio donde te baja porno? Ah, bueno, pero ese es Nacho Vamos, ya Hola Nacho Sí, te va a llegar este vídeo Bueno Hay que decirle que sale porque si no seguro que ni lo mira Sí, sí, no me da, se lo enviamos Espero que no lo mira Además, como los estamos haciendo más largos seguro que los da al play, nos ve y lo quita Es que nos estamos creciendo Sí Este es el tema Llega al final de la party, nos crecemos y claro, empiezas a estirarse, a un minuto 26 no hemos dicho nada todavía Luego quedaremos Luego quedaremos ¿Con quién? Quiero decir, a las 2 y media Bueno, venga, ¿qué tal el chuletón? De eso ya hemos hablado antes Sí Sí, pero hemos tenido que comer, ¿no? ¿La cena? Sí La cena que hemos cenado No estaba mal No ¿Qué era? Abundante y repetitiva Ah, sí, bueno, es verdad Es que han hecho copy-paste, copy-paste todo el rato Y cuatro días y hemos comido solo cuatro platos Aunque había para elegir entre cuatro Cuatro primeros, cuatro segundos, todos los días los mismos Por lo menos, mi caso, tres días, 43 euros creo que era Pero el que comía suelto, nueve euros cada vez Nueve euros por esa mierda La gente se ha dado cuenta ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han empezado a vender los vales Ilegalmente Y a venderlos por debajo del precio que los venden en la cafetería En el vale, tú no ves en ningún sitio A nombre de DNID, prohibida venta a nadie ¿Tienes uno por aquí? Estaba buscando No, no busques, vamos por tres minutos Bastard Es que si nos vamos a 10, no nos va a ver Nadie está Nadie, no, todo el mundo está conectado ahora Todo el mundo va a ver esto Y va a dejar un montón de mensajes a continuación de verlo No creo Crees bien El más visto hasta ahora lleva 58 Y es del año pasado con Eduardo ¿Con Eduardo sacas más que conmigo? No, una vez Si hace falta me despeloto o algo, yo qué sé Vamos a subir el rating, empieza, empieza Y publicándolo en el foro de aquí Haciendo trampa, diciendo que es el vídeo de la party Ya, no Diciendo que es un vídeo con tetas y con culos Si está en el foro lleno de salidos Este vídeo está siendo un coñazo Ya, bueno Bueno Quejas de la party Es que jodos vídeos al día Es que ya está ¿Qué vas a contar? Quejas de la party La red Fatal Fatal Ahora, nos han explicado que el problema viene por unas tarjetas de red Que no saben por qué, pero dan problemas La culpa es tuya O sea, nuestra, quiero decir Por cargas tarjetas de red Ah, vale La explicación es muy técnica, profesional Con lo cual Pues vale Ellos han dicho Esto lo vamos a publicar Va a quedar claro Estamos intentando solucionar el problema Pero mientras tanto Por favor no gritéis mucho Claro, hay unos señores aquí detrás Que no estaban muy conformes Han estado gritando como becerros O eso que están trozos perdidos Pero yo creo que estaban un poquito Más Afectados Hombre Tres días a base de red bull Hasta las 7 de la mañana Jugando a juegos excitantes Es lo que tiene ¿Por qué me miras así? Juegos excitantes ¿Tú qué es lo que hacías cuando te ibas al hotel? Anda, enséñala a China Publicidad Enseña a la China Que mola más Bull Bueno Por si no sabes inglés Eso no significa juego excitante Esa mola más Venga, enséñala Tengo a mi japonesita Protegiendo mi ordenador A ver Que esta cámara Tiene la línea un poco torta Bueno, creo que lo vamos a dejar por ahora A lo mejor A las 4 de la mañana Hacemos un poco más entretenido Me despiertas No, tú no te duermes Pues vas a la cama a hacerlo Al parking Bueno Me tienes que ayudar con la web Ya sabes, estoy haciendo la web BaloncestoDeNico.es Que el com ya está hecho Adiós Ale, chau Baja